en donde se incluye desde la descripción de la glándula mamaria normal hasta los modelos de atención y prevención. En el contexto internacional y también nacional, particularmente haciendo referencia a México, básicamente tiene esta perspectiva de investigación básica, clínica, epidemiológica, lo que constituyen los programas poblacionales de detección y también lo caracteriza algo muy importante. Contiene un atlas de imaginología en donde se describen más de 20 estudios de caso, donde hay una correlación histopatológica y eventualmente también un capítulo donde se describe la histopatología del cáncer de mama. Diversas alternativas de tratamiento y también en relación al pronóstico y Guillermo también estará contento de que se incluya un capítulo de rehabilitación. Este ha sido realmente un esfuerzo prácticamente apostólico. Llevamos cuatro años siguiendo a cada uno de los grupos de los diversos capítulos, esperando su contribución y constituimos un grupo de académicos que hiciera una revisión técnica, que revisara cada uno de los capítulos e identificara las principales competencias de cada uno de ellos. También identificara y cada uno de los capítulos tiene viñetas que enfatizan que es lo más relevante que cada uno de los autores establecen. Al final de los capítulos también hay preguntas con sus respuestas y un glosario de términos también en cada uno de los capítulos. Participaron 21 grupos nacionales, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los Centros Médicos Nacionales del Siglo XXI y la Raza y también de la Gineco IV y diversos institutos nacionales de salud con diversos grupos de autores, también grupos de investigación de la UNAM, del Hospital Universitario de Nuevo León, del Issste, de la Secretaría de Defensa Nacional y muchos grupos privados. Y muy importantemente también, generosamente participaron nueve grupos internacionales. Bueno, concluyo este espacio que generosamente me brindó la doctora Felicia Ignor, haciendo énfasis en que hay diversos capítulos donde se describen los principales factores de riesgo de cáncer de mama en mujeres mexicanas y también de los que se describen actualmente a nivel internacional. El Atlas de Imagenología, que incluye múltiples estudios de caso y muy importantemente una correlación de imagen con la histopatología, son imágenes de muy alta resolución. También las imágenes de histopatología estarán a color. Como se refiere en estas imágenes, adicionalmente gran parte de los capítulos van desde la detección a la confirmación diagnóstica, desde los signos subjetivos de malignidad y eventualmente cómo se establecen las pautas de tratamiento. Va el diagnóstico integral y el tratamiento del caso confirmado. En este caso, algunas imágenes de cirugía conservadora y también hasta la rehabilitación. Y muy importantemente, desde el punto de vista de la salud pública, los modelos de atención y el aseguramiento de la calidad en este proceso de atención, incluimos la experiencia europea, la de la American Cancer Society, y el contexto de México en cuanto a la infraestructura hospitalaria de detección y el tratamiento disponible y cuáles son los escenarios a los que nos enfrentamos y que hay que dar una respuesta organizada. Yo le agradezco nuevamente a Felicia su generosidad por abrirme este espacio y también les solicito muy atentamente el trólogo que me ha prometido y que desafortunadamente no me ha hecho llegar. Muchas gracias por su atención. Ya la compré. Gracias, doctor Lascano. Seguramente este libro va a ser de gran utilidad a toda la academia, a todos los que les dedicamos a formar los grupos humanos. Y algo simplemente para complementar lo que dijo el doctor Lascano, quiero decirles que este libro también tiene diseño instruccional, es decir, cada uno de los capítulos tiene sus competencias que va a desarrollar. Todos aquellos que lean ese capítulo también está guiado por preguntas, cada uno de los capítulos y al final siempre hay una evaluación. Así que también se cuidó ese aspecto didáctico.